Aquí me pongo a cantar para homenajear a un grande escritor, autodidacta Hablo de don José Hernández que en papel con tinta y pluma en el siglo XIX Plamó milongas y versos que hoy al leerlas conmueven Argentino de alma pura, espíritu acero y hierro Mi cultura eternizaste con el gaucho Martín Fierro Que no se corten las cuerdas, que no se calle el cantor Porque empuñando guitarra hablo con el corazón Vive el gaucho y la paisana, vive el campo en la ciudad Vive el potro siempre libre, la peña y el festival Viva también mi bandera y nuestro himno nacional La tradición argentina por toda la eternidad A este gaucho y la criollada por transmitir su pasión Todos los 10 de noviembre festejo mi tradición Querido don José Hernández, cantarte ha sido un honor Y espero el mensaje llegue a toda nuestra nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!